Can I help you? Can I help you? Otra vez. Can I help you? Ahora díganlo ustedes. Muy bien. Can I help you? ¿Qué quiere decir? ¿Puedo ayudarte? Can I help you? Y ahora observen esta alternativa. Do you need help? Do you need help? Ahora díganlo ustedes. Muy bien. Hang out. Y la pronunciamos corrida. Hang out. Esta A suena como A. Es la única diferencia. Y recuerden que la H al principio suena como nuestra J. Hang out. Ahora díganlo ustedes. Muy bien. Hang out. ¿Qué quiere decir? Pasar el rato o salir. Ejemplo. I'm going to hang out with my friends. I'm going to hang out with my friends. Voy a salir con mis amigos. Make a point. Ahora díganlo ustedes. Muy bien. Esta E no suena. Make a point. Y observen que esta A suena como A. Make a point. Y lo decimos todo corrido. Make a point. Díganlo la última vez. Make a point. Very good. C版 para más. I go.